Claudio Baeza advierte a sus compañeros previo el juego ante Monterrey. Los Diablos Rojos del Toluca exponen el liderato de la clasificación en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, recibiendo la visita de las rayadas del Monterrey en la acción correspondiente a la jornada 9. El defensor Claudio Baeza reconoció en videoconferencia de prensa en las instalaciones de Metepec el gran reto que tendrá el conjunto mexiquense ante la peligrosidad del cuadro de la pandilla. Debemos tener muchísimo cuidado para eso estamos trabajando, para doblegar esos ataques que hacen ellos, que son ataques muy directos, pero estamos preparados para contrarrestar lo que viene haciendo Monterrey, comentó. En todas sus líneas tiene dos jugadores por puesto, es un plantel muy competitivo. Estamos los dos en la lucha por los primeros puestos así que va a ser un partido muy importante para nosotros. Lo tomaremos de la mejor manera, añadió. Por otro lado, los Diablos Rojos de Toluca gozan de un gran momento en el torneo Apertura 2022 y se ha convertido en uno de los principales candidatos a ganar el título de la Liga MX y uno de los principales actores de este resurgimiento es el portero brasileño Thiago Volpi, quien se ha lucido con grandes atajadas. En entrevista para el sitio del club Escarlata, Volpi reveló que jugó con el hombre lastimado parte del partido ante la máquina de Cruz Azul pasado sábado en el Estadio Azteca, pero confía en que los médicos del club logren su recuperación de cara al juego ante rayados. Fue una atajada importante, con un grado de dificultad grandísimo por el desvío. Al final me quedé con el hombro lastimado. No había más cambios y no hay de otra. Si hay que quedarse con un brazo dentro de la portería. Nos quedamos, comentó Volpi sobre esta acción. De acuerdo con Sergio Treviño, reportero de Fox Sports, el guardameta brasileño es duda para el partido ante Monterrey debido a la molestia que sufrió en los últimos minutos en el partido antes mencionado. A pesar de que Volpi terminó el encuentro, El brasileño se resintió del hombro en una de las últimas jugadas al caer mal en una atajada que evitó el empate del cuadro celeste. Volpi ha sido importante en estas ocho jornadas, blindando confianza bajo los tres palos. Sin embargo, en caso de no recuperarse, su lugar sería cubierto por Luis García, quien fue titular el torneo pasado, pero que nunca convenció del todo a Ignacio Ambriz. Por último, ¿cuánto cuestan los boletos para el partido de Toluca FC contra Rayados? Este partido de la jornada 9 se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de agosto, donde los boletos cuestan entre los 250 pesos a los 1000 pesos. Los diablos rojos del Toluca ya cerraron su preparación y buscarán el triunfo para afianzarse en la parte más alta de la apertura 2022. Al parecer, el equipo de Rayados disputará este encuentro con varios suplentes, ya que su prioridad es estar al 100 para enfrentar a Tigres en el Clásico Regio del próximo sábado. Esta situación deberá de ser aprovechada por el estratega escarlata, Ignacio Ambriz. Santo Contrario